¿Qué esperan ustedes y si hay incremento? Bueno, primeramente con el tema de la venta de roscas creemos que va a ser un buen año. Todo el mundo está en muy buenas expectativas, todos los productores. Y bueno, pues nada más esperando que efectivamente nos apoyen ahí con los temas de... Pues ahora sí que los productores piratas, que no se vengan y abarroten aquí el centro de la ciudad, como en algunas ocasiones se ha hecho. ¿Cuánto representan los vendedores piratas y cuánto les quita a ustedes? ¿Cuánto representan ventas para los vendedores piratas? Mira, yo creo que específicamente en el tema de roscas estamos hablando de algún 40%. En el promedio de la producción de pan estamos hablando de un 50-55% que nos quita. ¿Y por ejemplo las roscas que se venden en tiendas departamentales también de roscas? Bueno, sin duda, ¿verdad? También nos restan ahí la venta a panadería tradicional. Pero bueno, pues es competencia formal y pues es válido. ¿En dinero cuánto están perdiendo en lo que corresponde a roscas por la venta de piratas o por la venta de roscas en tiendas departamentales, como dice mi compañera? Pues mira, más que perder, estamos dejando de producir de manera formal, ¿verdad? Y ese es el tema de que, pues, el incentivar la economía, pues, lo mejor es estar todos en la legalidad. ¿Hay algunas panaderías que sacan también su producto buscando de alguna manera contrarrestar esto? ¿Ustedes cómo lo hacen? Pues mira, pues ahora sí que la lucha es permitida siempre y cuando todos estemos, repito, dentro de la legalidad, ¿verdad? Si tú tienes una empresa formal que esté cumpliendo con sus pagos y todo en orden, pues, y vienes y tramitas un permiso en el municipio o en el estado, digo, pues es válido, ¿verdad? Para hacerle la lucha, pero siempre y cuando estemos de manera formal.